Hola capos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Código Fútbol. Yo soy Luis. Yo soy Diego. Y el día de hoy les traemos uno de los retos de fútbol más épicos de internet. El reto Predator 20 Mutator. Bueno Diego, vamos a hacer tres retos en este video. Este es un reto entre tú y yo. No tenemos invitados en el canal. Ni nada. A veces tenemos algunos jugadores, jugadoras profesionales. Por aquí también les vamos a dejar uno de estos videos. Ya sé, hay que apostar algo. Tus Predator, ¿qué te parece? Ustedes saben lo que le está sacando. Va, va, va. Sí, ok. Vale Diego. Los rifamos, los rifamos con los... El que pierda, el que pierda, pierde sus Predator y los rifamos en el canal. Algunos de los suscriptores. Pero, espérate. Pero este video tiene que llegar a una meta de likes. Sí, hay que llegar a unos... Este video tiene que llegar a unos... 1500, ¿no? 2000, 3000 likes. Va. 3000 likes y ese video llega a 3000 likes. Vamos a sortear los Predator del perdedor. Algunos de ustedes, algunos de los suscriptores. Muy bien. Si ustedes quieren saber cuáles son las características de estos Predator, hicimos un video de unboxing donde hablamos sobre todo eso. Que también estará apareciendo por aquí o en la descripción también porque quieren ir a verlo terminando este video. Los retos que vamos a hacer en este video, Diego, van a ser tres retos clásicos del canal. Primero, Crossbar Challenge. Después vamos a hacer tiros libres de parte interna para probar la comba que los Predator le dan al balón. Y penales. Pero te propongo tres leches, ¿no? ¿En el tiro libre? Ajá, uno por lo menos. Dos de parte interna y uno de tres dedos. Sí, claro. Que también se puede ver ahí la comba porque también los puede hacer tiros. Debo una esquina aquí en la parte externa. Sí, me gusta. Ok, me gusta. En los tiros libres. Como todo vamos a tener tres Crossbar Challenge cada uno. Tres oportunidades para dar al travesaño. Tres tiros libres y cinco penales. Una tanda de penales. Va, normal. Ok. Bueno, Diego, ¿estás preparado? Vamos a ver. ¿Estás listo para perder? No, estoy listo, pero para ganar. Bueno, amigos, la regla es de estar en media luna y ya quedarlo, ¿no? En cualquier parte de la media luna adentro al travesaño. Muestras oportunidades. A ver. Con un golazo, eso sí, ¿eh? Ahí está. Estoy cerca, ¿eh? Estoy cerca, estoy cerca. Ahí está. No, no puedes ir. Por un pelito, por un pelito. Con una que hagas ya, ¿verdad? Con una que hagas, gano el primer reto de Crossbar. Gracias. Me estás faltando, ¿eh? Gracias. Mira, ahí está. ¿Qué se me pasó así el travesaño? Ahí fue, Diego. Mira. Primer reto, se viene para casa. Diego. Uno de los dedos, uno de los dedos. Vas teniendo el primer reto y dime, ¿qué se siente la presión de estar? Es que a mí me gusta la presión, amigos. O sea, sé que me han robado, sé que en este canal es muy injusto conmigo, pero me gusta, me encanta. ¿Hoy te robé? ¿En este te robaron? No. Ahorita es legal, no sé qué pase a futuro. Vamos bien, ¿no? Qué raro, ¿eh? Bueno, amigos, ya va a ser tiro libre. Entonces, va a ser dos, con parte interna. Y la última, yo siento que el de tres leches, doble, ¿no? Sí, vale dos puntos. Va. De tres leches, tres dedos. Parte externa, dos puntos. Va. ¿A dónde? ¡Ay! Le pegué horrible, le pegué con esto. No, no, no. Ya me lo andabas metiendo, ahora sí. No estoy cayendo. Va. Estoy pegando horrible. Estoy pegando horrible. Estoy pegando, yo creo que con tres leches, ¿eh? Si no la meto, ya valí. ¿Viste? Ya agarró el comba, ¿no? Está bien. Mira, no, ningún crossbar. No, caray. Y ningún tiro libre. Significa que igual que en el reto anterior. ¿Sabes qué? Me está pesando la altura. Puede ser eso. Puede ser. Pero si meto un tiro libre, gané. Por eso me voy a poner. Mira, gano el reto, además. Soy bubón. Porque tengo un reto de tres. Ah, no soy Ter Stegen. Y aunque gane este, vamos a hacer los penales solo para ganarte los tres retos. ¿Ok? Muy bien. Lo vamos a hacer el primero de parte interna. ¿Qué pasa? Jurado. ¿Sí? ¿Jurado? Vale. Perdón. Esto estuvo horrible. No tanto como los tuyos, como los tuyos. Vamos con las tres leches de parte externa. Tres dedos. Un trazo no vale. Un trazo no vale. Dice. Ok. Va a hacer. Vale. ¿Viste esa comba? Pero se fue hacia arriba. Diego. Otro. Dos tiros cada quien. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Dos tiros más cada quien. ¿Vale? De interna. De interna. ¿Interna va? Gracias. Un trasfrazo. Ni siquiera vení fuerte. No me lo tiraba. Uy. Rufo. Casi es la vida conmigo. ¿Qué hago mal? ¿Es el karma acaso? ¿Soy yo? Ya llevas un punto. Vale. Diego ya metió un tiro. No dos oportunidades para meter uno para empatar. O dos para ganar. La verdad es que. Estuvo super chafo el tiro que me metió. No me aventé. Pero. Ni siquiera llevaba altura. Acabo de perder. Hay que admitir que ganaste este reto con un gol muy feo. Pero gol es gol, ¿no? Dice Mario Kempes. Se define esto en los penales. Claro. Cinco penales. Uy. Y listo. El que pierda. El que pierda. Pierde sus palatos. Le mando a un suscriptor. Sí. Si esto llega a 3000 likes. Sí, sí, sí. Me gusta. Así que. Este. Piedra por la tijera. El que gane tira para menos. Ok. A uno. Piedra. Piedra por la tijera. Bastos. Ya se vienen los penales amigos. La verdad estoy nervioso porque. En la semana. En la talachita fallé uno. Así que. Espero que no sea. El mismo resultado de la semana pasada. Tres con la pierna buena. Uno con la pierna mala. Y uno raro. Va, va, va. En el orden que quieras. Calma, calma. ¿Cómo dice Cristiano? No sé si aplicar. ¿Zurdiña o raro? ¿Tú qué dices? Eh, Zurdiña yo creo. Sí. ¡No! ¡Con la bala! ¡Con la bala! ¡No! ¡Rodo! Es que la potencia, mira. Bueno amigos. Ahorita me falta uno normal. Y uno raro. Ya tire tres. Uno fallé. Y dos metí, ¿vale? ¡Uf! ¡No! 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 ¿Qué me pasa? Cruz, pero ahorita. Es una de parecido en una panenca, ¿no? Era panenca. Era raro. Sí, era raro. Te falta uno pierna buena. Hay que asegurar. Metiste tres. Fallaste dos. Fallaste el raro. Y la mala. Te veo, ¿eh? Sin presión. Sin presión. Vale. Vamos a empezar con la mala. ¿Con la mala? ¿Ya está rápido? Quitarse esa. Vamos a quitar nuestra presión. Vamos a quitar nuestra presión. Ya tire. Ya tire el penal raro. Voy ahora a uno con la pierna. Me deja meter mis dos que faltan. No más. Bueno, sí. Es que ya siento lástima ahorita por ti. Qué horrible le peguemos. No más. Hasta la próxima. ¿Qué te pasa, tío? ¿Y es mi balón? Hola. ¿Qué le pasa? Oye, jugamos americanos. ¿Qué pasó? Me queda un penal. Tengo un balón todavía ahí. ¿No voy mi balón? No te estoy. ¿Dónde la quieres? ¿Dónde lo quieres? ¡Pera! ¡Pera! ¿A dónde, chaval? Ya, eso ya. ¿A cuál se? Ya quítatelos, no. Lámelos. Ya lámelos. Fue la presión, no. Ahí comió la presión. Sí. Ya por fin. Ya gané. Por fin ganaste un reto. Sí, ya. Me quito la malaria. Tenía que ser muy malo para que ganaras un reto. Porque fallé todos los penales. Mi hermano. Sí, no es malo. Algo raro pasó. Ah, algo raro pasó. La altura también, ¿no? Sí, la altura. Sí, claro. Bueno, Diego, la verdad es que en mi vida había tirado tan mal una tanda de penales. Pero horrible, oye. O se fallé los cinco. Dámelos, ¿no? Ya, por favor. Bueno, no son para ti. No, los vamos a rifar, pero ya por fin ya gané un reto. Ya estoy feliz. Este es como que mi trofeo. Por fin a la historia ganaste un reto. Sí. Muy bien, no los maltrates porque son para alguien que está viendo este video. Hoy me puse un calcetín de un color y otro de otro. Un dalmata cualquiera. Pero bueno, Diego, ganaste bien porque tiré horrible la verdad. Y ojalá, quisiera que este video no tenga tantas vistas porque le he pegado horrible. Espero que sea lo más visto. Que te hagan memes, por favor. Stickers. No puede ser. Una lluvia de hate también. Bueno, vamos a terminar ya este video. Muy bien, gracias por ir hasta aquí. Ya saben, si ya este video llega a 3.000 likes, les vamos a regalar su esperanza a alguno de ustedes porque yo perdí. Y pues bueno, los comentarios sociales estarán apareciendo por aquí para que vayan y nos sigan. Vayan a nuestro Instagram. Vayan al Instagram de Diego que va a estar apareciendo por aquí y déjenle un comentario en nuestras fotos. Síganle campeón o agrandado. Y qué bueno que por fin ganó su primer reto. Díganle que qué bueno que por fin lo ganó. Felicítenlo. 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 Y pues bueno, nos vemos en la que sigue. Suscríbanse a este canal. Denle like. Suscríbanse. Suscríbanse si quieren más videos como este. Tenemos videos todas las semanas. Y nos vemos en la que sigue. Hasta luego. Capos, muchas gracias por ir hasta la parte final de este video. Les queremos agradecer de verdad. Y les queremos decir que aquí abajo está el logo de Código Fútbol. Si tú le das click, te suscribes y empezarás a formar parte de nuestra comunidad, de nuestro canal. Y de este lado hay dos videos increíbles. Uno es con una jugadora profesional. Dale click al que más te guste.